¿Qué tal a todos amigos y suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video para su canal, bienvenidos aquí a Emprender Fácil, mi nombre es Fito y bueno, hoy vamos a analizar un método que ya traemos al canal, caramba, hace rato ya lo traímos, hace casi, casi el mes, casi el mes lo traímos al canal y hoy vamos nuevamente a traerlo, ¿por qué razón? Porque hoy estamos a miércoles 3 de mayo y recuerda campeón que nosotros habíamos dicho en un video pasado, si estás pendiente al canal, sabes muy bien que hay en este video y me imagino que ya dejaste el comentario, pero aguántate allí un momentico porque es que el primer comentario se lleva los 5 dólares, pero no cualquier comentario, no, 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 el comentario, el primero que escriba la palabrita que yo voy a decir más adelante en el video, Así que está muy pendiente cuál es esa palabrita Vas, cuando yo diga esa palabrita Corres a los comentarios y yo inscribe la palabrita Y además de eso Escribes tu correo de Binance Si no pones el correo de Binance No puedes participar por esos 5 dólares ¿Para qué? Para yo enseguida agarrarlo En el próximo video, el primer comentario Agarra ese comentario, ¡pum! Con el correo copio, pego el correo Y mando la plata en directo para que ustedes vean Que esto sí es una vaina de verdad Pero bueno, vamos a hablar hoy señores De esta oportunidad que nosotros tenemos Para sacarnos unos chivitos extra En casa, y es que podemos nosotros Ganar dinero extra gracias a lo que son Los airdrop, y hoy te voy a traer un airdrop Que yo estoy utilizando y ya le llevamos 40 dólares Ganados Proyectemos la pantalla y hablemos de qué es Aprovechamos obviamente para decirte que Campeón, si aún no te estás Suscribiendo al canal o si aún no te has suscrito al canal Lo puedes hacer Hay personas que me dicen, no Fito, lo que pasa es que yo he probado Y es que por internet Las cosas no son fáciles Y yo nunca se las he puesto fáciles Las probamos Y las ensayamos Y las traemos Pero va a haber algunos que ya no paguen Entonces lo importante muchachos Es que lo estamos intentando Y los airdrop nos han ayudado A lo largo de los años Y miren que ahorita se van a venir Videos diarios Videos todos los días Para ustedes, con mucho cariño Que sí les van a poder servir y a funcionar Y este es uno de esos Porque lo hemos probado Estamos hablando de Cepate Recuerda lo que yo les había dicho De Cepate Que hicimos un video en el canal hace rato Mucho cuidado con eso Porque es que ustedes no están pendientes al canal Y por eso dejan de participar Señores De este billete De este billete Y es que les queremos comentar Que Cepate Ese es un exchange argentino Latino Por cierto Que fue fundado en el 2014 Y está en la posición 80 En CoinMarketCat Y en la posición 58 En CoinGecko Y como ves O sea Es una cosa espectacular Pero eso no es lo que nos interesa a nosotros A nosotros nos interesa La parte del airdrop ¿Por qué la parte del airdrop? Vamos a mostrarte las gráficas Cuando esta monedita salió Que es la moneda del exchange Y más grande actualmente Que es Binance Cuando ella salió al mercado ¿Cuánto crees que valía? ¿300 dólares? No campeón Vámonos a la gráfica Porque la gráfica nunca miente Así que nos vamos a poner MarketCat Y la moneda la lanzan El primer día Que fue el 25 de julio del 2017 ¿Saben cuánto? 0.10 centavos de dólar Así campeón Si, 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 si Si tú en ese entonces Tuvieras comprado Solamente 10 dólares 10 dólares Crack Tuvieras 100 moneditas De BNB Hoy ¿Sabes en cuánto Cuánto tuvieras? Actualmente la moneda Está en 326 Así que hagamos el cálculo 326 por 100 moneditas 32.600 cocos Tuvieras Pero bueno Nadie nos avisó Cuando es Ah Nadie nos avisó Pero hoy Quiero hablarte ¿Por qué te muestro esta gráfica? Porque el airdrop O el exchange De esta cripto ¿Por qué te lo digo? Porque Cpatex Ya Por decirlo así Se ha Pronunciado sobre El lanzamiento El lanzamiento De su token Y eso es lo que Están haciendo El token Patex Y es similar Al de Binance Y este token Como tú te puedes dar cuenta Es un token Que va a salir Y aquí cuando uno Ingresa a la parte Del airdrop Dice consigue 10 dólares En token gratis Únete a Cpatex Airdrop Ahora Pero ¿Cómo es eso posible? Están regalando 800.000 Cpx Que es el token Que cada uno Al momento de acelerar el mercado Se estima que salga en valor De un dólar Es decir Que a ti Te van a estar haciendo Un regalito Bastante bueno Pero bueno Si tú quieres participar ¿Cuáles son las reglas? Aquí están las reglas En las reglas del airdrop Son Para participar en el airdrop Primero debes familiarizarte Con las reglas del airdrop Inició el 20 de marzo Y finalizaba el 1 de mayo Pero han decidido Han decidido aplazarlo Hasta el 15 de mayo Así que todavía Tú tienes 12 días más Para poder participar En este airdrop Si quieres saber Cuáles son los requisitos En la descripción Vas a encontrar un enlace En donde están Todos los requisitos Y todos los enlaces Para que puedas participar Te lo voy a dejar en la descripción Y en el primer comentario fijado Pero Hablemos aquí un poquitico ¿Qué es lo que hay que hacer Nosotros para poder participar? ¿Cómo tengo los Token? Primero Te registras Correcto Segundo Verificas tu cuenta ¿Cómo así? Pasas un KEC Con tu documento De entidad nacional Así como pasaste el KEC De Biden Como mandaste tu cédula Tu foto Si me entiendes Una selfie Así Así Tercero Tercero Haga un depósito En cualquier moneda Cualquier tipo de depósito No importa el valor Anteriormente se decía Que eran 4 dólares Ellos aquí no especifican Así que deposita 1, 2, 3, 4 dólares Lo que tú quieras Para que puedas participar Por este airdrop Si quieres saberte los requisitos Puedes quedarte el white paper Aquí Y el tokenomics Para que te lo leas Mucho más a profundidad Y que cuarto 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 Suscribirte Así sea cualquiera De estos canales Suscríbete a Instagram A propósito Sígueme en Instagram Por favor Síguenos en Instagram Estamos dando métodos Y demás Pero no solo eso También puedes ganar Más token Más token Crack Tu grafito Pero es que ven acá Tú estás haciendo esto Por la parte de lo referido Porque es que te van a dar A ti unos toquecillos Aguántate ahí ¿Por qué? Porque cada uno ¿De dónde crees que salen Los 5 dólares Que regalamos en cada video? ¿De dónde salen? No salen del bolsillo mío Porque mentiría Si te digo que salen De mi bolsillo No salen de mi bolsillo Salen de ustedes muchachos Porque gracias a ustedes Gracias a que ustedes Usan los enlaces de referido Gracias a que ustedes Le dan click a los enlaces Es que nosotros Nos llegan a esas comisiones Y no nos las agarramos Se las damos a ustedes Ahora En el programa de referencia Quiero que vas a esto Que puedes ganar De 1 a 5 tokens ¿Cómo así Fito? ¿Cómo así? Sí Si tú invitas a tu tío Para que se registre Le pasas tu enlace Tío Mira están haciendo este Lo que están regalando Unos token Wow Te van a dar a ti De 1 a 5 tokens Y si conectas la API Por cada usuario Que la cuenta Te dan 100 tokens O sea 100 dólares ¿Saben qué? Voy a hacerles un video Sobre cómo Cómo nosotros Podemos hacer esto Y por cada usuario Que haya cumplido Las condiciones Para crear un comercial En sus redes sociales Le dan 20 tokens O sea que Si tú te grabas Y haces un video 20 tokens Si haces un reel en Instagram 20 tokens Anunciando obviamente el error Y es así de fácil ¿Qué te parece? Así que vamos a entrar a la cuenta Y te mostramos cuánto tenemos Porque mira Y aquí estamos entrando a la cuenta Ay pero no voy a poder entrar Dios mío No voy a poder entrar O sí Sí, sí voy a poder entrar Emery Emery Bueno ahora deslizamos Deslizamos Muy bien Y tengo que poner el código De doble factor Que lo tenemos aquí Es el código Vamos a poner acá Primero nos va a llegar Al correo 1 Así que entramos a Gmail Y buscamos Aquí nos ha llegado El código de Cpatex Al correo Copiamos este codiguillo Sabroso Y lo vamos a pegar Aquí en esta parte Y ahora Ahora Escribimos este numerito Aquí 359 951 Muy bien muchachos Les quiero comentar Que todo lo que nosotros Consigamos en este Airdrop Lo vamos a regalar En vivo y en directo Esta es nuestra cuenta Sí señores Nosotros depositamos 20 dólares Uco Ya llevamos 21 Porque han subido los BNB Como vean aquí están Pero bueno Lo importante Es la parte del Airdrop Sí señores La parte del Airdrop ¿Cuánto lleva el viejo Fito? 58 tokens Llevamos Hasta el momento Mis queridos suscriptores Queridos y amados Gracias a ustedes Porque nos dieron los tokens De nosotros Y ustedes también Algunos han hecho los requisitos Y van a esperar Esa money Y ese billet De ese caso Muchachos No dejen pasar la oportunidad Por favor Por favor Y aprovechen estos Airdrop Que son bestiales Y espectaculares Voy a hacer un video Próximamente Sobre conectar La clave API Esto debe ser Una locura Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden Seguirnos Suscribirse Activar la campanita De notificación ¡Ey! Espérate que falta el comentario Todavía no han puesto El primer comentario Y la palabra De este primer comentario Es La siguiente Amor ¿Cuál palabra Tienen que poner? Una palabra Una palabra La palabra va a ser Poderoso Pongan la palabra Poderoso En los comentarios El primero que la ponga Junto con su correo Se lleva los 5 dólares Se los mandamos De Juan Un abrazo gigante Espero que esté muy bien Que les haya gustado el video Y recuerde En todos los videos Van a haber Regalillos Escondidos Chao Chao Un abrazo gigante Un abrazo gigante Un abrazo gigante Un abrazo gigante